pero la verdad que yo los quiero mucho ustedes porque yo me levanté temprano un domingo para subirles el vídeo y para terminar de editar el otro la otra parte sí y traía por 21 alista y tiene que haber pan y a la lista aquí 10 y 8 Arlene, ¿quiere pizza? ¿Ustedes compran? No me grabé mi negreño ¿Eh? No me grabé mi negreño Tú siempre estás de greñarle Esa es verdad Comenzó el proyecto Comenzó el proyecto de Diana Lo va hacia ahí ¿Cómo que se llama ese proyecto? Es una casa de los tiki De la gente que vivía aquí No debes para eso porque no estamos yendo dos gentes Tres gentes Los... Una... ¿Americanos no fue? Uno nativo americano Nativo americano Bueno, la casa de ellos se llamaba Anticio Y eso es lo que Diana va a hacer de esa tribu Y ellos mandaron a recoger cosas, materiales Bueno, ella decidió buscarla en la calle ¿Eres la calle? ¿Eres la calle? Sí Con piedras También Ella va a hacer como una tribu Con todo lo que ellos necesitan Ok Tienen que partir esto Lo va a porrar de este Ay O va a hacer atípico Sí, porque es más o menos como ese color, ¿verdad? Oh De ese Un poco con ese Un poco más claro Un color así No, ese era como muy claro Era así, ¿verdad? Con un color cremita Oh ¿Y cuál tú vas a poner del piso? Porque el piso no es gris Puedes poner ese, ¿eh? Del piso Bueno, tienes que buscar un lápiz o algo Para atrasarlo No me gusta el color de cada vez que yo compre la piso El color que tú quieras Bueno, yo me voy a poner el piso Ya Y entonces Mira, a veces te lo pongo Era mejor que tú lo hubieras cortado con la tijera El papel Y me presentía que eso iba a hacer Ah, tú lo presentía y no lo preveniste Los trazos negros Con un lato el trazo No lo cortes tan en el círculo Cortalo un poquito más afuera Así que llamaban antes ¡A comer! ¡Vengan a comer! ¿Por qué tú no hablas de relación a tu comida? ¿Por qué tú vas a llamar a tus hijos? ¿Por qué tú quieres tener un batallón? Yo quiero cinco Bueno, yo no voy muy lejos de ti A ti te faltó uno, bátenme cinco Yo lo tengo a ustedes porque Dios es grande ¿Esto no querrías? Sí, menos tanto Sí, menos tanto Yo no quiero que yo no quiero comida A ver, eso yo decía también La doble no Ok Como una tortilla O sea, me vuelvo con la comida Todo se relaciona con la comida contigo Tú tienes que ponerte aquí, ma No, le grabo la t*** Porque mira cómo ella está En bata ¿Y cuánto pipí son dos? Esas cosas eran como incómodas Porque no tenían ventana ni Arriba un hoyo Y en la puerta nada más Pero si se armaba un fuego ahí Todo el mundo se juntaba en la puerta El humo era para eso El hoyo arriba Para que saliera el humo Claro, algún otro edificio debió tener Orificio Orificio es un hoyo Es una palabra antiguo Orificio Pero todavía no lo va a pegar Una palabra sabia ¿Verdad? Esos tipos van a quedar hermosos Se parece que ni a ver ahí La transición de Hay que recoger El trabajo de Diana Hay que recoger Pero mira cómo ella trabaja Mira cómo es que ella trabaja A ver si ustedes vean el trabajo El trabajo grandísimo que Diana hizo Yo creo que la profesora lo vea La va a poner azul Uy La va a poner azul Sí Es aquí que estamos O a tu cosa ¿Cómo que lo va a poner? Tiene que pegar esto ahí La va a ponerla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el bombillo de la casa. ¿Y qué es eso allá? Para los que querían ver el proyecto de Diana. Mirenla ahí. Esos son de que unos asientos para que los integrantes de la tribu se sienten. Allá también. Esta es la fogata. Donde ellos hacen sus pescados, sus cosas y donde se calientan del frío. Por aquí está una vaca. Esa la di que para poderla parar, pero debía hacerla más corto. Porque aquí está en la pata de ella. Pero bueno. Aquí está el río con peces. Yo no he visto el río con peces de esos colores, pero está bien. ¿Qué hiciste? Y ya. Esas son las casas. Existe, dice Diana. Sí, pero yo lo he visto en la playa, no en el río. Ahí están. Voy a hablar así, porque me salió una espinilla muy fea ahí. ¿Qué es lo que voy a decir? Ah, que ya es la hora de bebernos la taza de chocolate. La hora del café, el junte de las cinco. Espérate, que no me pueden becer espinillas. Ya la vieron. ¿Cómo que se llama? María. Yo vi que es María que se llama. Vamos a invitar a María para que se vea la taza de chocolate también. María, apreciamos mucho tu comentario. Si quieres venir a beber café, porque aquí fue que aprendimos a beber mucho café. Porque aquí en este país se bebe mucho café. Todo es grande, todo es en abundancia. Si, tú sales, Starbucks, un taza de café, un vaso así, McDonald's, un vaso así de Dunkin Donuts, refresco. Y nosotros como somos cafeteras, entonces ahora bebemos mucho café. Sí. 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 Y bueno, brisheros, eso fue todo lo que hicimos ayer en el día número 13. No sé, se me olvidó despedirlo. No se me olvidó, sino que, no sé, me puse a editar el video y a pasarme los videos y en eso, bueno, sí se me olvidó. Y bueno, aunque yo me bañé, lo que pasa fue que me puse la nueva pijama. Para que no crean de que, ay, pero ya no se baña. Yo sí me bañé. Ok. No se olviden de suscribirse a este canal, darle like a este video si te gustó. Si no te has suscrito, suscríbete. Porque es gratis. No te cobran nada por suscribirte. Para que YouTube te avise cuando yo suba nuevos videos como este y como otros. Activa la campanita de notificaciones para que te notifique YouTube. Y síganme en mis redes sociales, que las voy a estar dejando por ahí, como siempre. Y nos vemos mañana en el próximo vlogmas. ¡Suscríbete al canal!